cuando se invirtió aquí hay invertido millones millones te arrepientes de haber montado este local de haber invertido tanto dinero crees que es algo peligroso el invertir acá en panamá pero si vamos hacia la parte de adentro a lleno afuera y lleno adentro ya les muestro y eso que hoy es un día de semana no es un fin de semana muchachos han sabino mi nombre es sabino y el día de hoy voy a hablarles acerca de mi negocio acá en panamá ha sido la peor decisión de toda mi vida cuánto cuesta montar un negocio aquí en panamá es totalmente rentable bueno pues eso es lo que vamos a hablar en este vídeo en cómo me ha ido a mí si recomendaría montar un negocio en panamá o no la diferencia entre un hombre exitoso y un genio es que un hombre exitoso da a los clientes lo que ellos desean mientras que un genio da a las personas lo que ellos desean incluso cuando no lo saben para darles un ejemplo henry ford es el dueño de la marca ford automóviles el primer hombre en crear el automóvil y si henry ford le hubiera preguntado a las personas que desean las personas le hubieran dicho caballos más rápidos pero en cambio de darles caballos más rápidos él dio automóviles está bien él creó un automóvil algo que no existía que las personas no sabían que querían pero luego de tenerlas lo deseaban ese se entendió van en este caso yo he decidido crear un negocio único en panamá realmente existe el paintball y pudieron haberle pero si yo le hubiera preguntado a las personas que le gusta el paintball y que desean tal vez me hubieran dicho bueno un paintball que pegue menos un paintball más económico pero lo que yo he traído acá es un material totalmente nuevo que se llama gel blaster o hidrogel que son estas balas que yo les voy a mostrar a continuación estas son las balas que nosotros usamos no son de pintura entonces tiene varias ventajas no mancha la ropa pueden jugar niños desde cinco años hasta 70 y eso es algo que las personas no sabían que podían hacer que el nieto juegue con la abuela es algo que ellos deseaban pero de una u otra manera nunca me lo iban a pedir y es lo que yo he creado aquí el día de hoy voy a mostrarle cómo funciona mi negocio si realmente es rentable si estoy generando dinero simplemente estoy en pérdidas porque hay muchos comentarios negativos que si los encuentro los voy a colocar aquí pero basta me decir que han habido muchos comentarios negativos como que eso no te va a funcionar ya te veré llorando cuando tu negocio no prospere cómo te atreves tú extranjero a montar algo en mi panamá sí porque aquí en panamá hay muchas personas nacionalistas pero que dan miedo pero eso es totalmente la minoría y solamente me las he encontrado en internet cabe destacar que bueno mira que está un trabajador totalmente panameño y eso es algo que me gusta de poder emprender en algo único que tú puedes dar trabajos a personas panameñas que puedan llevar el país adelante para poder activar la economía porque entre más plata entre más negocios hayan no importa quién lo monte pero siempre que sea honesto eso va a hacer que la economía se mueva mira bro tú fuiste un cliente antes de jugar antes de trabajar aquí correcto me puedes hablar acerca de la experiencia la primera vez que viniste como cliente antes de trabajar conmigo bueno yo lo había hablado con mis amigos y que sí que se parece a paintball y vinimos y literal nos divertimos demasiado demasiado más que encantado a mí me encantó literal para volver a venir varias veces porque tanto así que luego de eso yo necesitaba personal y subí una historia pidiendo que vinieran personas para darle empleo porque me estaban llegando muchas personas a los cuales tú viniste y fuiste seleccionado de dónde eres bro el chitre de panamá herrera chitre panamá herrera arriba chitre que es la tierra que progresa la tierra que pro la tierra que progresa solo aquí tengo otro trabajador está bien panameño que aunque no sabe pasar como se llama esto trapeador aunque no sabe pasar el trapeador tiene muy buen corazón pero esto es para youtube esto probablemente no lo vean muchas personas porque tengo solamente 12 mil suscriptores pero cuéntame acerca de la experiencia trabajando aquí el excelente jefe me encanta trabajo las personas como tratar dirías que es como un trabajo o dirías que estás ayudando a tu familia o sea no crees que los empleados nosotros somos como una familia somos una familia somos una familia te quiero mucho y no es hipocresía solamente para el vídeo es como mi papá mayor como el segundo papá hoy que buenísimo este vídeo lo estoy grabando antes de que inicie la jornada laboral por eso es que estamos todavía limpiando todo lo que es el local pero más adelante les voy a mostrar cómo son las armas cómo se juega adentro y todo eso para que estén pendientes arrepientes de haber montado este local de haber invertido tanto dinero crees que es algo peligroso el invertir acá en panamá pues pero todo depende de ti todo depende de ti hay hay negocios en los cuales personas invierten millones de dólares y no funcionan y no salen a flote nunca se llega a recuperar el dinero se pierde entonces yo no soy quien para decir bueno todo negocio que crezca en panamá va a progresar todo negocio que se establezca en panamá va a progresar pero si traes algo que sea único algo que no haya aquí siendo un país pequeño siendo un país con bastante dinero ciertamente va a progresar sienta ciertamente va a tener éxito y es el éxito que yo he tenido incluso he tenido que contratar más personas y me siento muy feliz me siento muy alegre porque no hay ninguna persona que se haya ido como molesta como triste como que mira no me gustó como no quede satisfecho todas las personas que vienen acá como que salen contentos como que dicen bueno mi dinero valió la pena e incluso incluso las personas repiten dicen ojo pero mira pero no puedo jugar otra vez y yo no es que bien otro grupo porque trabajamos por reservas al principio no era así porque bueno no pensamos que llegara que iba a llegar tanta gente pero si llegó demasiadas personas y tuvimos que hacer un sistema de reservas bueno si estás viendo esto de panamá y quieres venir bueno es al 60 047 484 que se hacen las reservas porque las moscas igual viene mucha gente estamos muy contentos para aprende 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 a hacer esa broma bien y tú estás tú atravesada aquí en armas play también contamos con un mini restaurante está bien con un restaurante en el cual tenemos hot dog el cual está súper delicioso no que papá eso es algo que yo inventé intrínsecamente de verdad o sea no es con papá o sea porque está el salchipapa que es muy rico que es papá con salchicha picadita y salsas entonces yo creé el no que papá está súper culo salchipapa y pequeños es lo que estamos haciendo por ahora además de todas las sodas agua y bebidas energéticas que las personas necesitan al salir yo actualmente me voy a hacer unos pequeñitos aquí en la freidora yo ya soy todo un chef está bien bueno hay una persona que cocina está bien un chef certificado que está aquí súper cool es certificado por mí pero yo esto lo voy a hacer como para mí ahorita mismo sabes porque el cuerpo a veces pide pequeños el cuerpo pide pequeños sí o no sabes que sí este es el increíble chef que tenemos acá en de armas play y lo bueno de nuestros trabajadores de nuestros colaboradores porque la gente ahora cállate louis porque la gente ahora está como que hay no le digas trabajadores dile colaboradores bro en qué mundo estamos viviendo que hace un trabajador trabajar por acaso me están colaborando yo te estoy pagando pagando o sea te sientes ofendido que yo te diga trabajador no y yo soy un empleador ya está no pasa nada no entiendo la gente está muy sensible hoy en día pero bueno mira hasta el chef certificado mira que se divierte aquí en dar más proyecta qué tal cómo va el negocio excelente viento en popa viento en poco han pasado 30 minutos desde que empecé a grabar este vídeo primer grupo de personas y pueden ver cómo estamos totalmente llenos y esto solamente la parte de afuera está bien pero si vamos hacia la parte de adentro la historia sería totalmente igual está lleno afuera y lleno adentro ya les muestro y eso que hoy es un día de semana no es un fin de semana wow que casi me dan por eso no grabé mucho porque están en pleno juego pero la cosa está muy feliz de que personas como ellas puedan estar aquí disfrutar del local y bueno muchachos ya se hicieron las 11 de la noche acá en de armas play y todavía hay personas jugando todavía hay personas jugando acá en de armas play de permíteme colocar esto acá para hablarles de una manera más íntima déjenme salir bueno muchachos ya es de noche está bien y en resumen en resumen me gustaría dar un resumen acerca de todas las preguntas que me han hecho acerca del negocio si ha tenido éxito estoy muy agradecido a las personas si no fuera por las personas incluso si no fuera por este canal de youtube que yo empecé tal vez no tuviera los seguidores que tengo los seguidores que tengo en tiktok porque todo ha sido gracias a la publicidad que yo he hecho o sea yo no he pagado publicidad para que las personas vengan a mi local sino que toda la publicidad la he hecho yo con mis vídeos diciendo oye mira venga esto es lo que tenemos acá esto es lo que ofrecemos y ese es el atractivo o sea eso es lo que ha traído a las personas verdaderamente en producción por favor bájale volumen aquí adentro listo gracias entonces bueno eso ha sido todo muchachos de verdad vale la pena o no vale la pena lo iba a un poquito ya yo voy a terminar vale la pena o no vale la pena está bien montar un negocio acá en panamá donde montarlo cuánto cuesta este y verdaderamente no es fácil no es sencillo el poder emprender más que todo cuando emprendes algo que es único que es nuevo esto tal vez esto lo hay en otros países en otras partes del mundo prepara más el primer gel blaster el primer cancha de hidrogel como tal en panamá la primera y es un desafío se invirtió bastante pero gracias a dios ha tenido éxito han venido las personas se han podido divertir así que mi conclusión de acerca de todo esto es que si tú realmente deseas en montar un negocio emprender en panamá si vale la pena todavía hay personas que siguen apostando por panamá como yo y y nada hermano o sea si tienes algo que es único que tú crees que vas que va a tener éxito que va a funcionar hazlo hazlo no esperes nada hazlo una buena actitud está bien una buena disposición y personas buenas que te ayuden como me han tocado a mí como lo es el el magnate luis el estimado antoni por allá pero ya está el el estimado francisco que está en la cancha bueno y entre otros colaboradores que tengo acá esto no sería posible de verdad así que si tienes una buena idea y te rodeas de buena gente bro yo te digo que adelante y te deseo todo el éxito y bueno más nada que agradecer este este lugar es muy divertido bastante cool así que si deseas venir estás en panamá o vienes pronto a panamá sería un placer poder recibirte aquí y bueno nada esto es lo que quería comentar hacer que ustedes si tienen alguna pregunta duda comentario sugerencia existe bro yo queja reclamo déjenme abajo en los comentarios que yo respondo todo yo respondo todo este sí aquí cuando se invirtió aquí hay invertido millones millones en esfuerzo en en ganas en esperanza en fe que yo diría que es lo más importante ahora en dólares si hay cientos de miles de dólares invertidos acá como dije en el vídeo anterior de youtube no soy yo solo pero me rodeado de personas buenas y bueno esto es todo muchachos los quiero mucho recuerden que estamos ubicados en la calle ricardo j al faro diagonal a la plaza edison aquí está de armas play probablemente hemos estado planeando abrir otros así que no sé muchachos los quiero mucho si tienen alguna pregunta duda comentario sugerencia chiste queja reclamo con lo que acá abajo amo subir vídeos para youtube estos vídeos que son más largos los cuales ustedes me pueden conocer un poco más si tú llegaste hasta acá de verdad que te lo agradezco mucho porque no todas las personas llegan hasta acá si tú llegaste hasta acá coméntame abajo y quiero leerte si tienes una idea de algo que quieres verme hacer de algo que quieres verme hablar yo como inmigrante acá en panamá algo que desees saber acerca de mí o acerca del local acerca de cualquier cosa o un lugar que te parezca bonito de panamá y que te parezca bonito de panamá y al cual quieres que yo vaya igual déjame la baja en los comentarios te quiero mucho la otra mitad es la de ustedes nos vemos